Estuvo a punto de suceder, don J.P. y el señor Gallo a los puños. La peleita que se formó en cuestión de segundos en la plenaria del Senado de la República. Todo empezó cuando se conoció la reciente denuncia hecha por militares en retiro sobre la atención médica que estaban recibiendo exmiembros de las FARC en el Hospital Militar en Bogotá. Se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y Fondo Paz. El cuerpo de generales y almirantes en retiro rechazaron ese anuncio. Mientras el senador Julián Gallo, conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada, cuando era comandante de las FARC, celebraba el anuncio, el senador J.P. Fernández no dudó en manifestarle su inconformidad. Hubo gritos de lado y lado, manoteos de no haber sido por la oportuna aparición del senador Antonio Correa. Gallo y J.P. se hubieran ido a los puños. Estuvo a punto de suceder. Y al senador J.P. Yo no sé si usted prestaría servicio militar o no. O si por lo menos en el colegio estuvo en los Boy Scout. Pero quiero decirle, senador, cualquiera que sea su experiencia militar, no es bueno pedir guerra cuando no se está dispuesto a ir a pelearla. Senador Gallo, le agradezco que haya regresado para que escuche mi respuesta. No hace falta ser militar. Basta con ser colombiano para sentir un profundo dolor respecto a lo que está sucediendo con nuestras fuerzas militares. Mientras a nuestros soldados los están matando, el presidente de la República ordena levantarle las órdenes de captura a los guerrilleros. A ustedes se les dio una oportunidad de estar aquí en el Congreso sin haber pagado ni un solo día de cárcel. Y esa humillación ya se la aguantó Colombia. Pero hoy tenemos nosotros que aguantarnos, que incluso a nuestros militares los pongan a aguantar hambre. Los manden a la guerra con guerrilleros y no les den ningún respaldo aéreo. No hace falta ser militar para que duelan el alma cuando esos militares son acribillados por personas que quizás fueron compañeros suyos. Hoy yo le digo, senador Gallo, usted me dice a mí que no hay que hacer este tipo de intervenciones si no se está dispuesto a ir a la guerra. Pues ustedes deben tener muy claro que al nivel que están llevando a las fuerzas militares y la tristeza que está viviendo el pueblo colombiano, hoy son millones, escúcheme bien, millones los que están dispuestos a dar su propia vida por defender esta patria. Solo atrévanse a tocar la democracia, a violar la institucionalidad, a pasar por encima de la Constitución. Y se darán cuenta de que las Fuerzas Armadas y los veteranos no están pintados en la pared. No están pintados en la pared.